¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te ofrecieron formar parte del espectáculo con Carmen Amaya en la Memoria en Cordobés como protagonista femenina? Pues la verdad que lo primero que pensé fue un poquillo así que me quedé como sorprendida, porque no es una cosa verdaderamente que yo me esperara. Y a la misma vez mucho respeto, aunque a la vez también orgullo, porque poder estar formando parte de un espectáculo de tan grandes figuras y estrellas y para mí ha sido una de las referencias más presentes que he tenido, porque ha sido una de las creadoras y fuera parte el saber que es una mujer. Entonces ya en parte nos ha ayudado a todas las personas que estamos en esto del baile a que podamos tener una persona como referencia y ahora después, al cabo de tanto tiempo, que yo me considero fiel a ella, porque Carmen Amaya es una persona que nada más que la veía salir su gesto, sus cosas, ya te impactaba de por sí, ¿no? Entonces para mí es un orgullo, pero siempre guardo ese respeto porque ella es sola y no va a haber nadie que pueda estar en lo que ella ha hecho, ¿sabes? Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de este espectáculo? Pues la verdad que no tengo definición propia para decirte me gusta más esto, me gusta más lo otro, porque es un espectáculo que está enriquecido por todas las partes por donde quieras mirarlo. Y es un espectáculo que te tiene todo el tiempo como es... ¿Ahora qué viene? Ahora sabes que no tienes esos descansos típicos que a lo mejor te aplomas y ya sabes tú, a lo mejor ahora viene otro, pero es que te tiene en todo momento en tensión y quieres ver más, más, más y más. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con artistas como Antonio El Farro? Tú verás, yo conozco a Antonio El Farro desde que éramos un niño, un pequeño, y la verdad que al cabo del tiempo pues poder estar junto, es verdad que una gran alegría, una persona ya que no la hay, si como artista ya no es normal, ya como persona aún más todavía, ¿no? La verdad que es una gran satisfacción para mí poder estar compartiendo espectáculos con tan grandes figuras, ¿no? ¿De Alfonso Losa? Pues lo mismo te digo, porque es que, claro, yo empecé muy chiquitilla y entonces yo los que he tenido de referencia siempre han sido a ellos y he estado ahí pendiente de ellos, de verlos, y ahora al cabo del tiempo, que es que yo no es que sea tampoco un mayor, que tengo 24 años, pero al cabo del tiempo poder estar trabajando con personas que yo de pequeñita me ponía a verlas, aprender de ellos porque me embaucaba, ¿no?, su forma de hacer el flamenco, de sentirlo, pues la verdad que para mí es un gran honor, un gran honor. ¿Qué es trabajar con Karime Amaya, la sobrina o nieta de Carmen Amaya? Pues tú verás, ella es una fenómena, ¿no?, por donde quiere que la mire. Es un... Karime es... Es que no tengo palabras para definirla porque, claro, a mí mis compañeros, que son los que me intento definir también con ellos en parte, me siento muy identificada con lo que hago con ellos, pero entonces, pues, lo único que hacemos es estar entre nosotros unidos siempre e intentar disfrutar al máximo de todo lo que hacemos, ¿no? La parte de Jesús Carmona y Junco, que vistes en el Teatro Lope de Vega, ¿qué te pareció su representación? Pues... impresionante. En cuanto a Vicente Escudero y Antonio Valdés... Impresionante, impresionante porque son personas que se han mirado en ellos, se han reflejado en ellos y dentro de lo que ellos han podido, que son excelentes figuras, ¿no?, han hecho un gran trabajo, bajo mi punto de vista. El trabajo de Pastora Galván como Karime Amaya en este espectáculo. Increíble también, porque es una persona que tiene mucha sabiduría. A Pastora yo la tengo ahí también puesta como una gran referencia, ¿no?, de lo que los jóvenes podemos tener un presente de ella, ¿no?, porque es una persona que tiene mucha sabiduría por su trayectoria en el flamenco y yo soy una persona que me gusta ver esa forma de crear, ¿no?, que ha tenido a la hora de hacer un papel tan importante y tan difícil que no es fácil como el de Carmen Amaya. ¿Qué te impresiona de Carmen Amaya? Todo. Es que no hay nada que pueda decirte con... Es todo. Es su fuerza, su forma, su sentimiento, su persona... Es que una cosa te lleva a la otra. ¿En qué te identificas con ella? Pues que ha sido la referencia que he tenido en el flamenco, en las fuerzas, ¿sabes? Ella fue una de las creadoras, se puso un pantalón siendo una mujer. Yo qué sé yo, es que a Carmen, ¿qué te puedo decir de ella? Todo bueno, porque era lo más grande, ¿no?, que no tenía en el flamenco. ¿En tu interpretación recreas justamente lo que hacía Carmen o haces una interpretación más tuya? A ver, yo en la interpretación, en lo que estoy haciendo, claro, la verdad, verdaderamente el taranto que yo he montado, lo he montado con referencia pensando en ella, en Carmen, evidentemente. Claro está que yo creo que si ella estuviera en vida, a ella se sentiría súper orgullosa por decir que estamos ahí con sus referencias, ¿sabes?, intentando aportar todo lo que podemos, ¿no?, cada uno, porque ya sabemos que ella es inigualable, inimitable, pues solo había una, pero bajo dentro de lo que cabe, yo mi taranto lo he montado basado en ella. ¿En qué te has inspirado para trabajar en este espectáculo? En Carmen Amaya. ¿Pero algún vídeo, algún gesto en particular, alguna...? La verdad es que yo de vídeos de Carmen lo he visto todo, porque, como bien te he dicho, es una referencia que no es que me haya puesto a ver vídeos ahora para montar el espectáculo. Evidentemente yo soy una persona que me gusta mucho mirar, aprender, ver vídeos de todo el mundo, pero sí es verdad que de Carmen no es que lo haya visto ahora para el espectáculo. Siempre la he tenido muy presente en mi trayectoria y para montar el taranto pues me he basado por los gestos, las cosas, humildemente, bajo lo que yo he podido hacer, ¿verdad? Pero me he basado en ella, en sus técnicas, en sus formas de colocamiento del cuerpo, esa rabia que tenía, es... ¿sabes? Sí. En fin. ¿Qué te aporta personalmente trabajar en un tablao y no en un teatro? Muchas cosas. La verdad es que... él está trabajando, lo que diferencia, a mi punto de vista, de un tablao a un teatro, es que en un tablao estás como más... más acogido por los tuyos, el público es diferente, el teatro siempre es mucho más frío que un tablao, pero también es verdad que es más difícil bailar en un tablao con un teatro, porque no es fácil. ¿Qué opinión tienes de tablao cordobés? Pues magnífica, le doy un 10, como en un sobresaliente, como en el instituto. Es increíble. El trato de Luis Adame, María Rosa, y todo el círculo, ¿no?, de lo que conlleva y forma parte del cordobés hacia los artistas, no tengo palabras para definirlo, lo bien y lo a gustito que te tienen, y te dejan esa libertad, y la verdad que estoy muy a gusto en cordobés. Estoy contenta de haber venido. Cuando te dijeron lo del proyecto del Teatro Lope de Vega y empezaste a saber todos los artistas que iban a actuar, ¿qué pensaste? Uf, dije, esto es... O sales corriendo y te metes sin mirar a nadie, o a ver, porque claro, es que ya hay habido una gama de artistas que claro, que sí que por un lado dices tú, es que estoy ahí con todo esto, una cosa no va a quedar para la historia, que no la ha hecho nadie en el flamenco, la corta edad, ¿no?, también que tengo, son muchas cosas que yo, esto no lo voy a olvidar en la vida, pero a la misma vez sentí unos nervios, ¿sabes?, porque es que para cada lado que miraba, a cuál mejor, a cuál veía, y ahora todos pendientes de ti, de lo que hace, aunque siempre con ese compañerismo, pero el respeto nunca deja de perderse, ¿no?, entre compañeros. ¿Qué proyectos tienes ahora en el futuro? Pues yo en el futuro estoy ya lo que es marcando mi espectáculo, estoy también yendo con Tomatito, ahora estoy pendiente más que nada, estoy enfocada en lo que es mi espectáculo, porque claro, llevo muchos años trabajando en esto, pero claro, hasta que yo no me he sentido segura, de realmente lo que quería, porque esto requiere su tiempo, pues no me he atrevido a dar el paso, pero ahora ya sé lo que quiero, y lo que quiero es contar lo que yo siento, y como a través del flamenco. ¿Qué le dirías a Carmen si la tuvieras aquí delante, le hubieras mandado un mensaje hacia donde esté? ¿Qué le dirías? Yo le diría a Carmen, pues mira, si te digo la verdad, tengo tanto respeto por ella, mira, que parece que la tengo delante, tengo tanto respeto por ella, que me quedaría bloqueada, pero me abrazaría, le daría un abrazo muy fuerte, y un beso, y le daría las gracias, por habernos abierto el camino. Muchas gracias. A ustedes.